Hola amigos de TVGAPE, nos encontramos aquí con el señor Iván Palomares, que es el coordinador del Grupo Despertar de Drogadictos Anónimos, para que nos platique las actividades que están realizando en el Grupo Despertar. Claro que sí, buenos días. Bueno, primeramente ahí para dar una breve información de lo que es Drogadictos Anónimos, aquí en Reynosa, Tamaulipas, abrió sus puertas el día 30 de noviembre de 1993, con la finalidad de darle una alternativa a todas las personas que padecen la enfermedad de la drogadicción. Ya estamos por cumplir 18 años, donde muchos jóvenes se han rehabilitado, se han integrado con su familia a la vida productiva del país, a sus estudios, según sea el caso de cada persona. Nosotros estamos en la Colonia Narciso Mendoza, tenemos un taller de panadería, los servicios que brindamos ahí son completamente gratuitos, no se le cobra nada al joven por estar ahí internado, ya que de algún modo el joven necesita estar internado un lapso de tres meses. En este espacio donde él tenga que estar internado, pues más que el joven pueda dejar las drogas, es que él tenga que cambiar su manera de ser, de actuar, de pensar. Nuestro programa que ahí manejamos es 100% espiritual, ¿verdad? Y claro está, bueno, que una vez que uno llega al grupo a solicitar la ayuda, pues también tiene que someterse a unas disciplinas, reglas, un horario incluso de actividades y es esta una de las tantas formas como va cambiando nuestra vida, porque dentro de un grupo, pues él no va a estar solo, va a tener la ayuda que necesita. Y bueno, aún a pesar de lo que nosotros estamos haciendo en esta ciudad, sabemos que hay robos, hay violencia, nosotros no vamos a terminar con todo esto, pero pues sí estamos contribuyendo en algo, ¿no? Y por este motivo, pues el día de hoy estamos tocando puertas, buscando quién puede apoyarnos para beneficiar a nuestro grupo. Drogadictos anónimos, pues por ejemplo nosotros no pedimos dinero, nosotros salimos adelante gracias a la venta del producto, que dignamente ahí elaboramos que es pan, podemos despedir las facturas electrónicas, este, también manejamos el recibo deducible de impuestos, ¿no? Y ahorita principalmente, bueno, yo les agradezco a ustedes por este espacio, ya que tenemos una actividad que es una hamburguesada que vamos a elaborar el día 28 de agosto, de 12 del mediodía a las 4 de la tarde en las instalaciones de nuestro grupo. Repito, la dirección es lateral Canarrode, número 125, Colonia Narciso Mendoza, ahorita estamos vendiendo ahí en diferentes lugares, este, algunos boletos, el costo del boleto es de 35 pesos y sería una hamburguesa y un refresco. Y este, bueno, ese para nosotros sería de gran beneficio si alguien que ahorita nos esté escuchando, viendo, pueda ahí, este, apoyarnos, se lo agradeceríamos bastante, ya que esto, pues a nosotros también nos motiva, ¿no? Saber que no estamos tampoco solos trabajando con los jóvenes en el grupo, ¿no? Sino que hay gente afuera que también está interesada, está involucrada, ¿sí? Pues en estos proyectos que nosotros estamos realizando ya en estos 18 años, ¿no? Hay un grupo de personas que aparecieron en nuestro grupo, o sea, son unas personas que ven con buenos ojos nuestra ocupación. Es un grupo llamado Visión 21, este, y de alguna manera, bueno, ellos están organizando también una conferencia por el señor Ramón Durón, donde va a, este, la conferencia del filósofo de Güemes, va a ser el día 2 de septiembre en el Centro Cultural Reynosa y el costo de boleto es de 250 pesos y todo lo que, lo que se genere de esto, pues va a ser para recabar fondos también para nuestro grupo. Entonces, pues las dos invitaciones están, aparte de esto, bueno, es seguir informando, ¿no? Como medida de prevención, ¿verdad? Todas aquellas personas que no han tenido contacto con las drogas, pues se sugiere que no lo hagan ni por curiosidad, porque las consecuencias son fatales. Yo, por ejemplo, al momento de tener contacto con las drogas, yo me imaginé que iba a encontrar un mundo maravilloso, de alegría, de felicidad, y lo único que tuve que haber encontrado fueron delirios, humillaciones y sentimientos de culpa por dañar a las personas que desea yo más querer. A lo mejor yo nunca, yo nunca pensé que iba a llegar a drogadictos anónimos, porque mi mentalidad era ya muy avejentada, sin tenerle un sentido a la vida. Y gracias a que yo llegué a esta entidad espiritual, a este grupo, es donde, bueno, el día de ahora vivo experiencias que yo ni en sueño pensé que algún día yo iba a vivir. Hoy en día, quizás por agradecimiento y por necesidad, pues estoy aquí también haciendo esta labor e invitando a todas aquellas personas que viven medidas, en las drogas, que pues hay una alternativa y este lugar está en la colonia Narciso Mendoza, drogadictos anónimos, el grupo despertar. ¿Pero tienen que tener voluntad propia los drogadictos para entrar dentro de ese grupo? Sí, de hecho el internamiento es voluntario. O sea, el joven necesita llegar, al momento de que él llegue al grupo, él primeramente antes de que él firme su hoja de ingreso y todo. Él tiene que estar dos horas ahí, escuchando una plática, incluso conociendo las instalaciones de grupo, platicando con los compañeros que militan ahí. Y bueno, ya después de esas dos horas, él tiene un encuentro con su familia y es ahí donde él va a decidir si se va quedando. Si él decide quedarse, pues bueno, se le hace una hoja de ingreso donde firma él, firma su familia y firma nosotros. Y bueno, tendría que estar tres meses internado y al mes tendría una visita por parte de su familia. ¿Cómo es el dato que se les da a los que están internados ahí? Bueno, realmente ahí, desde que llega el joven, manejamos palabras que comúnmente afuera no maneja. Por ejemplo, cuando llega el joven, o sea, en el grupo manejamos mucho de buena voluntad. Ya no es por favor, sino pedir todo de buena voluntad. Es a la hora de hacer los alimentos, pues hacer una oración. Respetando la religión, la creencia que el joven tenga. Es que el joven recibe esta cálida recepción, donde de momento cuando él llega, pues él empieza a conocer ahí a todos, todos se presentan por su nombre. ¿Cómo te llama? Pues me llamo Carlos Bruno, yo me llamo Iván, soy tu amigo si tú quieres. Y así todo. Para nosotros el nuevo que va llegando al grupo, así lo manejamos, es como la sangre renovadora. Siempre que llega un nuevo al grupo, a mí, a mí en lo personal, me hace recordar cómo yo llegué hace muchos años a pedir la ayuda. Entonces, más que estar yo lacerando y conmiserando por mi situación, cómo yo llegué hace años. O sea, más que olvidar, ¿no? O sea, es darme fuerzas. Es decir, a mí no se me debe olvidar que yo también llegue como los nuevos que llegan a nuestro grupo. Y incluso es por necesidad y, como decía ahorita, por agradecimiento, darles lo mejor. Tan luego que va llegando, no hay golpes, no hay malos tratos. Bueno, hay mucha gente que luego sale y dice que los tratamos mal. Porque para ellos tratarlos mal es de que tienen que barrer, tienen que trapear, o luego se tienen que bañar de barrer también. Luego hay mucha gente que dice, no hay que tratar malo, pero pues no es más que, pues que ellos se acostumen a esta nueva forma de vida que se nos vengan dentro de esta grupación. Podemos comprobar la eficacia de nuestro programa, ya que el día de ahora vemos mucho que hemos salido adelante. En estos 18 años que tenemos aquí, hay muchos jóvenes que se han ido a otros grupos, que pertenecen a los radictos anónimos, a otras ciudades, y el día de ahora ellos ya se han integrado en su familia, están sirviendo, están en el apostolado, así le llamamos, ¿no? Del servicio de ayudar a otros. Ya por último, para que me quites a la comunidad, pues para que asistan a la hamburguesada y a la conferencia. Sí, claro que sí, la verdad sí les pedimos mucho, ¿no? Este, que nos puedan apoyar ahí con la compra de los boletos, ¿no? De la hamburguesa, de esta conferencia. Que es a beneficio a... Que es a beneficio así de ahí del grupo, para poder solventar las necesidades que tenemos ahí en la agrupación. Nos ha tocado ahorita últimamente que hemos salido a tocar puertas, hay mucha gente que, vuelvo a repetir, que ven con buenos ojos nuestro grupo, que creen en nosotros, ¿no? Esto para nosotros es muy motivante, ya que de mil personas y a con los jóvenes que están en el grupo se les hace ver, mira, hay mucha gente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!